Hola gente, estoy malita de la cabeza. Hace semana y media aproximadamente hice el photoshoot de Raftalia. Estamos a día 29 de junio y me pegué tal paliza a la hora de hacer el cosplay que me dije voy a tomarme un descanso, unas vacaciones, lo necesito, qué estrés, Dios mío, no vuelvo a hacer un cosplay con tan poco tiempo. E hice el photoshoot creo que para el 18 aproximadamente. Estoy aquí trabajando en el cosplay sorpresa, porque he dicho me aburro. En vez de descansar, en vez de dormir, en vez de leer, en vez de disfrutar, estoy disfrutando de mi tiempo libre trabajando más en cosplay. Y aquí estoy, haciendo los accesorios de la madre araña, ¿qué os parece? Aquí, ¿por qué? Me lo pregunto a mí misma, porque ahora mismo no puedo escucharos a vosotros y vosotros decidme ¿Tú eres tonta o qué pasa? ¿Por qué? Aquí, en esta bolsa, tengo material. Hoy estoy a 9 de agosto. ¿A qué? ¿Qué haces el 9 de agosto? No deberías de estar de vacaciones, ¿no? Porque hoy hago directo. Y además que estáis viendo muchos meses después este vídeo. Bienvenidos al Speed Grating del cosplay sorpresa. ¡Wee! Sí, voy a hacer el cosplay de la madre araña. Tengo materiales. Tengo que hacer compra. Tengo un cacao de fechas. Pero bueno, no pasó nada. A lo que iba. Básicamente estoy un poco bastante ira de la olla, porque resulta que, claro, todavía no he terminado para mí el cosplay de Akane. Estoy terminando los últimos ajustes, realmente. Y estoy planeando, estoy planificando el cosplay de la madre araña. ¿Estáis viendo aquí ahora mismo lo que es el planning de la base del traje? Sí, es un kimono bastante tocho. Tengo aquí los materiales. Tengo aquí las dichosas telas que tanto, digamos, sufrí en conseguir. Sí, gente, sí. Compré las telas de la madre araña a la vez que la tela de Akane Tendo. Aproveché, ¿pa' qué engañaros? ¿No os las enseñé? Lo sé, os las enseño ahora. A ver, hay poco que enseñar. Tela blanca, porque tiene muchísimo, muchísimo blanco. Es un kimono blanco, realmente. Tela roja. Debo decir que este color rojo es el más bonito del universo. Es un granate. Es una preciosidad. Y ya está. No hay más. No hay más telas. Ahora sí, de verdad, hoy día 9 de agosto, antes de empezar además directo, voy a trabajar el cosplay sorpresa. Me voy a poner un poco a hacer lo que es la base, las medidas, los cortes, y ya pues uniré piezas e historias. Así que empiezo el cosplay, gente. El cosplay sorpresa. Puede que sea demasiado pronto. O dentro de 5 segundos sea demasiado tarde. La cosa es, ¿veis esto de aquí? Será el resultado de algo exitoso o un nuevo fracaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Súper largo, porque es un kimono largo Lo he abierto He empezado el cuello Y he puesto alfileres Para ajustar un poco las axilas ¿Queréis vermelo puesto? ¡En un momento! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola gente, sigo enferma Como podéis comprobar por la voz O por cómo hablo O por mis pintas Pero sigo un poco enferma No tanto, así que me voy a poner a trabajar Y como veis Tengo aquí todas las cositas Del cosplay sorpresa Aquí tengo ya lo que es parte del traje Como veis, ya está con alfileres La parte roja a la blanca Más o menos la blanca está Por lo tanto puse lo rojo Lo que pasa es que tengo que retocar una parte Porque ahí como el lado derecho Es más grande que el izquierdo O algo así, tengo que retocarlo Luego tengo aquí pinturita Porque, verde y roja Porque resulta que Para esto tengo que retocarlo Porque tengo que darle algún brillo Alguna parte blanca Y oscurecerlo en algunas otras zonas Y luego tengo 300 bolitas de estas Que son para los accesorios La cosa es Estas son más pequeñitas La cosa es que las tengo que pintar Con toda la paciencia del mundo Son súper pequeñas Así que desearme suerte Tengo ahí la peluca Que como veis Tanto la de mi nene Como la de la madre araña Las dos no tienen el flequillo estilizado Está todo bien Menos el flequillo Por lo tanto es lo que me queda Y nada, aquí está todo Tengo que obviamente Quitar hilos sobrantes Coser lo que queda Eso es lo que sobra Tengo que poner también Con pintura Las flores que tiene el ovi Que esto es el ovi Y tengo ahí la plancha preparada Para el flequillo Luego aquí las bolitas Como podéis comprobar Son súper pequeñitas Son caquitas Y tengo aquí todo preparado Para mezclar El verde Para que quede así Más azulado Y el rojo Y el rosa Para las bolitas Así que nada A eso me voy a dedicar hoy Si la enfermedad La congestión Me lo permite Ya solo me quedaría comprar Lo que son como Unos accesorios Que tiene tanto el collar Como lo del tobillo De lana Estoy durmiendo fatal Miradme la cara Se nota Y encima me ha dado Un ataque de tos ahora Perdón A lo que iba Me queda lo de la lana Y ya estaría gente Creo que ya estaría Y ya estaría Digamos Estoy haciendo las flores De la madre araña De lo que es el Obi Y lo estoy haciendo Con acrílico Estoy marcándomelo un poco Y luego a partir de ahí Pintando las flores Pues me vienen unos recuerdos De Vietnam Rollo Cuando hice el cosplay De Moana También las flores De la falda Las hice así Y me estoy dando cuenta De que claro Con la práctica Pues tardo menos Pero llevo Solo dos flores Pero bueno Me quedo con algo Y es que he hecho Los collares A ver Tengo aquí los cacharretes Para poner con el pelo Así Que se ve mejor Los cacharretes Para poner el pelo El collar Está sin terminar Porque Le falta Lanita roja Como veis aquí El agujero Hay que ponerle ahí La lanita roja Ya lo habréis terminado Pero oye Muy bien Ha quedado precioso Está también la tobillera La tobillera es esta Es igual pero en rojo Y esto ya es así La tobillera sí que está terminada Y eso es lo que he hecho Y sigo pintando flores Y ahora ya es pues Flores, flores, flores Flores, flores Y menos mal que lo vi Es más corto De lo que pensaba hacer Y van a ser flores random Así que A ver qué tal se me da ¡Suscríbete al canal! 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 esto? Pues lo he encontrado en un chino cualquiera lo he encontrado y son como cacharretes con enganches rollo de sujetador y demáses, cuesta 1,50 como podéis comprobar, son para enganchar cacharretes y demáses y para el kimono not bad así que lo coceré y a ver que tal va lo intentaré enganchar lo mejor posible, se están saliendo todos como podéis comprobar inventos que me pueden venir bien para estas cosas es que es lo que me queda, me queda estos detallitos que en 10 minutos me lo hago pero luego me queda retocar todo el kimono que me quedaba hacer algunas cosas y veis la peluca, hice el make up test la semana pasada y se manchó toda la frente de rojo por el maquillaje lo veis, el flequillo está rojo, entonces seguramente mañana me ponga a limpiar esa parte de la peluca, vaya pelos que tengo, pero es que entre unas cosas y otras además ya decoré todo de halloween, así que me voy quitando cosas me voy quitando cosas y nada, es que me quedan ahí menos me quedan ahí menos es que me quedan ahí menos del cosplay me quedan nada y menos del cosplay sorpresa y me hace mucha ilusión el domingo fotoshoot hace unos días de lluvia, espero que el domingo no llueva y nada gente, me voy a poner con ello a ver que tal queda, os enseñaré el resultado porque simplemente cortar lana y pegarla no tiene más y ya está que me voy a poner con ello y después ya retocar kimono y ya estaría no llueva 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 no llueva